No sé muy bien para qué es una cosa y para qué es la otra, pero bueno, tenemos 5 millones por 4.500 Robux Oye, ¿por qué han cambiado el símbolo de los Robux? ¿Por qué lo han cambiado, tío? F en comentarios No me mola que hayan cambiado el símbolo de Robux ¿A quién le gusta el nuevo símbolo de Robux? Si me lo ponga en comentarios, decidme si os gusta o no os gusta en comentarios Y una F enorme, tío Muy buenas Robicholos y bienvenidos a un nuevo pito de Roblox en el canal de esta ocasión Nos encontramos Bueno, realmente no me estáis viendo porque estoy a... ¿Qué escondido? Bueno, escondido, no Por alguna razón este bicho Me está aplastando la espada La espada, la espalda, perdón Y no sé muy bien por qué me he quedado aquí Me he quedado aquí en el suelo Me he empezado a pisotear la espalda y me he quedado aquí Bueno, chicos, revivimos ¡Ay! ¡No, no, 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 no ¡Ay! No me está quitando vida, lo bueno es que no me está quitando vida Bueno, chicos, estamos en una fábrica de dragones Que llevo unos cuantos días Ahí está Madre mía Bueno, varios días lleva el juego Recomendándome este Tycoon, esta fábrica Y he querido traerla, chicos Así que vamos a ir a por ello Fijaos, hay un montón de cosas De hecho, cada cierto tiempo aparecen bosses Que creo que lo que me estaba pisoteando la espalda Es un boss Pero como no tengo todavía armas No puedo enfrentarme a él Así que lo haremos próximamente Además, tenemos, fijaos Si le doy aquí No, no quiero darle aquí Quiero darle a dropper Siguiente dropper Por 30 un dropper Todos los dragones Y ahí hay una cueva Donde supuestamente podemos ir a luchar No sé muy bien cómo va Pero bueno Otro cambellor por acá Vale, perfecto Y pillamos el huevo de la tierra Vale, o sea ¿Creéis que voy a ser capaz? Ojo Dragonlord Boss Haslef Se ha marchado Vale Ya no nos va a perseguir más Perfecto Entonces ¿Creéis que voy a ser capaz de pasarme el Tycoon? Yo creo que 212 botoncitos Bueno Chicos, ya está Ya está, ya está Se acabó Esto cuesta demasiado, chavales Así que Como hay que Comprarse 212 cosas Yo me voy a ir aquí A la tienda Vamos a comprar Oro O no Monedas Es que hay dos tipos de cosas Hay oro y monedas No sé muy bien para qué es una cosa Y para qué es la otra Pero bueno Tenemos Por ejemplo 5 millones Por 4 1500 Robux Oye, ¿por qué han cambiado el símbolo de los Robux? ¿Por qué lo han cambiado, tío? F en comentarios No me mola que hayan cambiado el símbolo de Robux ¿A quién le gusta el nuevo símbolo de Robux? Si me lo pongan en comentarios Decidme si os gusta o no os gusta en comentarios Y una F enorme, tío Vale, no A ver 100.000 250.000 250.000 por 400 Robux Venga, va ¡Ay! Lo tengo ¿Me lo ha dado? No lo sé Sí, lo tengo Vale, tengo 250.000 monedas Perfecto Pues vamos, entonces Compramos Digo, ¡qué susto! Que he pisado eso Y me ha salido un ruido muy raro en el juego Pensé que no funcionaba O no servía para nada El dinero que había comprado Vale, ya tengo Hay una persona aquí con 5 millones Vale, muy bien Espero que No necesite tanto dinero Para poder Pasarme este Tycoon Pero bueno Vamos a ir comprando todo esto Esto es un upgrade Perfecto ¿Un upgrade? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué tiene burbujas este upgrade? Vaya con los dragoncicos Bueno No hay más No hay más cosas en el cambio No tiene más cosas el cambio Bueno, vamos entonces a comprar A ir comprando las El camino de la tierra Muy bien Camino de la tierra ¡Hola! ¡Qué chulo! Vale Compramos las armas ¡Eh! En dos minutos aparece el jefe Vale Compramos las armas por 4.000 ¿Qué es esto, tío? Pero esto no es un arma, tío Esto es para engancharse a las paredes ¿No? A ver, ¿más armas? A ver, ¿más armas? Por favor, dame algo que sirva para matar a la gente Por favor, ¿qué es esto? A ver Vale, una espada ¡Lol! ¡Ay! ¡Me he quedado dentro, tío! Tío, ¿qué me he quedado dentro? Vale, gracias compañero Me ha matado porque es que me he quedado dentro Bueno, al final Lo que ha hecho ha sido salvarme la vida En fin ¿Dónde estoy? Uh No lo sabía de eso Vale, tenemos por acá esto Pero ya tenemos aquí la super mega espada Y vamos a seguir comprando cositas, chicos Vamos a comprar Eh, las ventanas Vamos a comprar Las paredes ¿Dónde están, tío? Esto es una pared Aquí Otra ventana Acá tendremos Eh... Tío ¿Dónde están el resto de las ventanas? ¡Ah! La entrada de la cueva ¡Ah! ¿Qué es una cueva? ¡Ah, amigo! Que lo que estamos haciendo ¡Oh! Cuidado con ese compañero Es una especie como de cueva Nuestra fábrica es una cueva Vale, perfecto Ojo que me había faltado una cosa ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Ah, vale No, eso no da más dinero Simplemente es la zona Donde está el nido este Bueno, en fin, da igual Vale, tenemos muro por 500 Tenemos luz por acá Por 600 ¿Qué es esto? ¿What? Una especie como de cuadro O algo así Esto es la luz Se supone que esto es la luz En fin, vaya tela de luz Bueno 500 robux De dinero más por acá Ya solo pienso en robux, tío Estoy obsesionado Vale, ventana por 1500 Menos mal que tenemos aún 227.000 Otro muro acá Por 2500 Muy bien Habrá un piso de arriba, ¿verdad? Ojo, ojo, ojo Una persona agresiva Cuidado Vale, no sé si es mala persona buena ¡Lol! ¡Que se pegan, tío! Vale Escaleras Perfecto Compramos las escaleras Para el segundo piso Y nivel de agua ¿Cómo que nivel de agua? Vale, el conveyor aquí Lo primero, eh Lo primero el conveyor Ya lo sabéis Primero el conveyor Y después las cositas ¡Hala, hala, 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 hala! Eh, son huevos de agua ¿What? Mira, 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 mira Son huevos como de dragones de agua Vale, perfecto Lo bueno de este Tycoon Es que las cosas que prometen caer Son las que realmente caen Vale, perfecto Aquí, eh Uno grande de agua Con toda cada uno Vale, acaba de aparecer el monstruo Vamos a por él Vamos a por él Con mi espada de florecitas Anda, que voy a matar a mucha gente Con mi espada de florecitas Vale ¿Dónde está? ¿Este es el malo? No, el malo es este Aquí, aquí, aquí El dragon lord El dragon lord Ven para acá ¡Vamos! Dios, como revienta, ¿no? Dios, como revienta, ¿no? ¡Eh, eh, eh! A focus, no ¡Eh, se ha quedado quieto! Vale, vale, vale Pilla, 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 pilla Tío, que no le quitamos nada ¡Ahí! Pero que no le quito nada, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le he perdido Le he perdido, tío Hasta acá Vale, ¿muere? ¿Muere? No, 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 no ¡La roca, la roca, la roca! Me mató Tío Eh... O sea Es súper fuerte Ojo Un momento Acaba de aparecer cofres ¡Cofres, cofres, 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 cofres! ¡Quiero un cofre! ¡Quiero un cofre, tío! ¡Estos cofres, quiero que dan cosas! ¡Dame cofres! ¡O dinero, yo qué sé! ¡Sí! ¡500! Me va a cambiar 500, tío ¡Ay, que me pegan! Ok, ok ¿Esto qué es? ¿Esto es de dinero también? Vale, más de 500 Oye, 500 de cash, tío Vale, eh, hay Me imagino que esto sea cash y esto sea oro, ¿no? Vale, 500 de cash, 15 de gold, ¿vale? Tío, el rojo me parece que eran Eran armas, ¿verdad? Creo que el rojo eran armas, ¿sí o qué eran armas? Eh, mirad lo que cuestan las cosas aquí, muchacho El upgrade este Cuesta 50.000, tío ¿Pero a dónde vamos que me quedan 50.000 Monedas nada más, colega? Esto son 10.000 que no es nada Básicamente simplemente es eso, vale Compramos armas por acá que no me apetecen Ahora, el hat remover, ¿pa' qué, tío? Morph, morph Tío, no, me acabo de gastar 30.000 Dólares en... Bueno, soy un dragón En mi propia fábrica de dragones me he convertido en dragón Vaya tela, vaya tela, vaya tela Bueno, vamos a comprar esto ¿Qué me he quedado sin dinero, tío? Dime cuánto yo te vaga Dime cuánto yo te vaga Vale, tengo 180.000 acá Vale, perfecto, es prácticamente Lo mismo que he conseguido comprando con Robux Así que bien, bien, menos mal, menos mal, menos mal Perfecto, entonces vamos a ir comprando Las, las paredes y todo esto Para que creo que hay un piso más Oh, no, quedan otros dos pisos Men ¡Lul! Es muy largo este Es muy largo este Tycoon, eh Vale, ojo Ah, no, esto no Esto es para los sombreros, tío Creo que de momento voy a pasar un poco con el tema de los sombreros Porque realmente Eh, es como Dejarse mucho dinero para nada Ah, que puedo Ah, pues de otra forma En diferentes En diferentes dragones Aunque esto es un dinosaurio Realmente Me puedo convertir en diferentes cosas Amigo Vale, de momento ¡Ah! F Oye, esto ya da mucha pasta, eh Mirad, aquí vale 3.000 cada uno de estos 2.800 y 320 Más los upgraders Que son dos upgraders No sé en cuánto lo convierten Pero dan un montonazo de pasta Menos mal Bueno, espérate, porque espérate De momento Que las ventanas ya cuesta cada una 40.000 ¿Sabes? Y los muros 45.000 En fin Vale, a ver Vamos a buscar las escaleras Que debe ser esto Vale Tenemos aquí el piso de aire por 80.000 Y las escaleras Acá por 100.000 No me da Tengo que bajar A pillar dinero Pero creo que ya voy a tener Más de 100.000 otra vez ¿Sabes cuánto tengo acá? Atención, atención, atención 168.000 Vale Tío, pero llevo todavía Llevo un cuarto del Tycoon Madre mía Es súper largo este Tycoon Lo cual me parece guay Mirad que de dinero 615.000 dólares Da un montón de dinero Vale Lo malo es que Me faltan aún muchísimas cosas De comprar Dios, ¿y eso qué ha pasado? ¿Habéis oído la...? Ha caído como una bomba, ¿no? Vale Eh... Vamos a comprar Eh... ¡Ay! Cuidado, compañero Vamos a ir comprando los muros Porque yo creo que después de comprar los muros Van apareciendo Las... Los agujeritos estos Los... No sé cómo se llaman estos Los activadores ¡300.000! ¡Un muro! Vaya tela Vaya tela, colega Vamos que... Después de comprar los muros Van apareciendo Lo del siguiente piso Y en el siguiente piso Aparece el siguiente Cambyer Y los siguientes droppers Pero es que vaya tela, colega Pero que vale Medio millón ¿Un muro? ¿Pero de dónde Nos hemos caído, colega? Pero, pero, pero Que es más barato Comprarse dragones En la vida real Ahí va la leche Oye, ¿os gusta? ¿Cómo entrenar a tu dragón? En las pelis A mí me encantan, tío Me encantan un montón Vale, por acá No, no, esto no ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está el muro, tío? Ahora está acá 350.000 Bueno, venga por aquí Muy bien 350.000 Vale, y ahora El siguiente ¿Cuánto vale? Aquí está Un medio millón Ah, vale, este vale 200.000 ¿Y por qué? Ah, vale, porque La ventana vale menos Que el propio muro O sea, 200.000 Una ventana ¿Pero de qué está hecha la ventana? ¿De ultra titanio o qué? Un millón y medio De dólares que tengo Pero diréis ¿Cuánto es? No, 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 no Ya estoy en el paso De conseguir el siguiente piso Que es el piso de fuego Me parece A ver, ¿era por acá? Sí, el fire floor Por 800.000 dólares, tío O sea, que realmente Mira las escaleras Me cuestan un millón de dólares Colega Un millón ¿Y sin escaleras puedo llegar? Por favor No quiero gastarme un millón Ven aquí, compañero Déjame, déjame Ponte aquí, bote aquí Quito, quito, quito Quito, quito No, no A ver, a ver Un momento No, lo que quiero es subirme A tu cabeza Ahí está Paso No me voy a gastar un millón Aunque ya tengo un millón ¿Cómo he conseguido un millón? Si no tenía un millón, ¿no? Eh... ¿Tenía un millón? Bueno, no sé muy bien Qué es lo que tenía Lo que no tenía Pero bueno Tenemos aquí El siguiente dropper ¿Dónde está? Dropper, 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 dropper A ver si aparece el dropper Hola ¿Hola? ¿Por qué? Si no... ¡Ay! Me ha congelado Si no compro Lo de abajo Las escaleras ¿No me lo da? ¿En serio, tío? ¡Hala! ¡Hala! Vaya tela, colega Me han tangado Vale, o sea Me tengo que comprar esto Sí o sí, ¿no? Vale, pues me compro Las escaleras Venga Las escaleras Me las compro Está todo preparado Para que me arruine, colega Bueno Vámonos para acá A ver Tira, tira, tira ¡No, no, no! A ver A ver si ya lo consigo Tira, tira, tira ¿Colega? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Tío? A ver Compro esto por 30.000 ¡Ay! Ahora por 800.000, tío O sea Que me podría haber ahorrado Un millón de dólares F Si no lo has puesto ya, eh F Super F, chaval Ya he completado Este camvager En el que Fijaos Los precios 35.000 Este es 15.000 Este son 60.000 100.000 240.000 Y uno Dos Y tres Upgraders O sea Esto me va a dar Un montón de pasta Que realmente No sé Cuántos pisos Quedan Porque Eh No tengo ni idea De si falta un montón Vamos a ir haciendo Lo que son las Eh Las ¿Cómo se dice? Los muros De la parte de arriba A ver si Me aparece una Siguiente planta Yo no sé si esta ya es la última De todas Lo bueno es que ahora mismo Es como Eh En fin Bueno Lo bueno es que ahora mismo Como Eh Genero tanto dinero No tengo tanto dinero Acá Dos millones más Casi Bueno Tengo tanto dinero Que todas las cosas Que he ido dejando Las puedo ir pillando Eh Muy rápido O sea Esto 25.000 Es una chorrada Es calderilla Son Lo que me sobra En el fondo Del bolsillo Ahí abajo de todo 25.000 dólares Es absolutamente Nada Así que Vamos a ir comprando Todas las cosas Vamos a empezar Primero por Los muros Hay que me caigo Hay que me caigo Hay que me caigo No me mates Por favor No me mates Vale 820.000 Me sobra No es nada 820.000 900.000 Bah Nada Si tengo 10 millones Casi Que más Aquí Una ventana por Un millón Bah Baratísima Un millón Y medio Esto Baratísimo También Vamos a Hay otro muro Hay otro piso más Tío Que estoy viendo allá Otro piso más En serio Pero cuantos pisos Tiene este Tycoon Pero que es que es enorme Colega Estoy empezando a pensar Que no lo voy a poder terminar Va a ver Dos millones y medio Perfecto Vaya Espérame Estoy quedando sin dinero Voy a aprovechar Que tengo ya El último piso desbloqueado Para ir comprando Todas las cositas Baratitas Que nos quedan por acá 2.000 dólares Es que 2.000 dólares Esto es súper fácil Tío Vale 2.000 dólares por acá Esto es con Robux ¿Qué es esto? ¿Cómo que? Nature Flow Un piso de naturaleza ¿Por? ¿What? Esto no estaba antes ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Es un portal o qué es esto? Ojo que puedo irme ¿Momento? Esto es un portal Esto es un te... ¡Ah! Que hay otro piso acá ¡Oh! Nature Dropper Vale Tenemos más droppers acá Vale No Pero esto son cosas muy caras De hecho Fijaos que esto son 5 millones Vale Vale Tenemos otro dropper más acá ¡Ay! Y esto vuelvo otra vez a la casa Sí Vale Bueno Este piso está completo ¿Verdad? Sí Vamos por el siguiente piso Chavales Vamos a comprar todas las chorraditas estas Que en principio eran muy caras Pero que ahora pues me parecen súper baratas Vale Compramos esto El hat remover Eh... Compramos aquí Los... Los... Los hats ¡Ay! Muy bonitos Perfecto Parece que no hay nada más por acá No, no Vale Seguimos Compramos el Weapon Case este por 30.000 dólares Perfecto Compramos otro Weapon Case Compramos... Eh... Nada más, ¿no? Ah, no Que ha salido todo por acá Vale, perfecto Creo que todo esto ya está No hay nada más, ¿no? Vale Vamos a por el siguiente piso Vamos a intentar acabar todo lo que podamos, eh Airpath Vale El camino de la zona del aire Del elemento del aire Porque son de muchos elementos Este... Este Tycoon El railing para no caernos Perfecto Compramos el... Cambior Walls Por 60.000 Muy bien Compramos El Collector Air Detail Por 500.000 Bah, sobradísimos Esto no... No es nada para mí ¡Otro Cambior aquí! ¡Oh! No me he dado cuenta de esto Vale, 300.000 por acá Tenemos aquí el Dropper Vale Tenemos por acá El de las Morph por medio millón El Hat Remover por 100.000 Otro Morph por 100.000 Hay un montón Espero poder pasarme a verlo en la mitad 16 millones que tengo, colega O sea, me estoy comprando cosas De 2 millones tranquilamente Sin sufrir, eh Vale Mira que dragón más chulo este ¡Lol! ¡Qué duro he colido! Vale ¡Oh! ¡10 millones! Vaya, esto sí que me duele un poco más, eh 10 millones me duele un poco más Oye Que no puedo pisar esto Vale Ahí están los Weapons Las luces Vale Por acá pisa las luces por 5 millones Esto empieza a doler un poquito más, eh Oye ¿Por qué no consigo pisarlo, colega? Vale Esto Tío, desde que Me voy a suicidar, tío Me voy a suicidar porque no puedo hacer nada Chicos, llevo media vida aquí Intentando Seguir avanzando en este Taiku Pero es que es brutalmente lento O sea Es que es brutal Voy a intentar Eh Comprar o terminar La parte esta de acá ¿Vale? Que ya he ido comprando todos los muros de alrededor Y me falta uno que vale 12 millones, men 12 millones ¿Y esto qué es? Y falta otro Vale El tejado 10 millones Vale 10 millones el tejado ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aléjate, eh Aléjate Que se te ha dado Te ha vuelto un poco loco Bueno Eh, ¿hola? ¿Qué me acaba de pasar? Que de repente me he caído para atrás Vaya tela Bueno Eh 10 millones Y supuestamente terminamos eso Yo creo que va a ser Lo último que hacemos Porque es que Es que Uh, chaval Vaya Uy, 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 uy Fijaos El 67% hecho Bien No está mal De los 212 Tengo 143 Más uno más Que voy a pillar ahora Serían 144 Vale 10 millones Esto Es que el tepeste a veces no va bien Voy a intentar venirme por acá A ver Uh, uy, 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 uy Vale, ahí está Perfecto El tejado Lo compramos ¡Vamos! ¿Tejado funcionas? Vale Tío Que han salido dos cosas Han salido ¿Cómo que? ¿Cómo que otros 5 millones aquí? ¿Otro tejado? ¿Pero por qué? Hay dos tejados, men Este trocito de tejado Vale 5 millones O sea Me acabo de dejar 10 millones En todo esto Y este trocito vale 5 Ni de coña, chavales Yo ya Mira Ya me Me declaro en huelga, chavales Yo ya paso Paso No voy a hacer más Así que, chicos Espero que os haya gustado Muchos videos que dejéis Muchos me gustos, vale Para más videos de robos en el canal Recuerda que si has llegado nuevo Te puedes suscribir Para no perderte ningún videito Recuerda poner en comentarios Todo lo que os he preguntado A lo largo del video Un abrazo enorme Y nada más en los siguientes videos, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!